Llegamos por fin al final de una semana bastante movidita en el mercado de las criptomonedas, ya que el Día del Bitcoin en El Salvador se celebró con una caída descomunal del precio, en la que vimos cómo bajaba desde los 52.000 dólares hasta los 42.000. Y aunque el precio volvió rápidamente a los 47.000, desde entonces parece que ha perdido fuerza y se encuentra lateralizando entre los 44.000 y los 46.000 dólares. Y aunque seguramente ya se le ha metido el miedo en el cuerpo a más de uno, es importante saber que el mercado se mueve por ciclos y llevábamos casi un mes en el que no paraba de subir y cada vez había más FOMO y especulación. Sin embargo, siempre hay que ser positivos y no ver problemas, sino oportunidades. Como Bukele, que compró Bitcoin en el dip, convirtiendo una situación técnicamente negativa en algo positivo. Y tal y como puedes ver, esto seguirá pasando una y otra vez, ya que en los últimos tres meses ya han matado al Bitcoin 12 veces, la última de hecho el pasado 30 de agosto, y ya van 428 en toda su historia. De todas formas, aunque el Bitcoin se esté tomando un respiro, muchas altcoins siguen al alza. Ya que tal y como puedes ver en CoinMarketCap, tenemos a Ethereum que aunque se mantiene fuerte por encima de los 3.200 dólares, sus competidores le aprietan mucho. Como por ejemplo nuestra querida Cardano, que a falta de unas horas para lanzar los contratos inteligentes, vuelve a retomar la tendencia alcista con más de un 8% de crecimiento. O Solana, que aunque se haya parado a tomar un descanso, se encuentra en la posición número 6 de criptomonedas con mayor capitalización de mercado. Y sobre todo tenemos monedas como Polkadot, que sin hacer ruido y llamar la atención vuelve a estar por encima de los 32 dólares con más de un 10% de crecimiento en las últimas 24 horas. O Avalanche, una de las monedas de septiembre, que junto a Phantom se encuentra en una tendencia brutal de crecimiento en este último mes. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la estrategia de inversión que yo personalmente estoy siguiendo durante estas últimas semanas y la evolución de mi portafolio durante el último mes. Y también como cada domingo veremos la evolución del portafolio de Julia. Pero antes de empezar recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión. Tienes que hacer tu propio análisis y estudio. Y tampoco te olvides, como no, de destrozar el botón me gusta para apoyar al canal y para que podamos seguir creciendo juntos. Bienvenidos de todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo del Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Mi estrategia de inversión en criptomonedas Antes de compartir todos los cambios de mi portafolio y el de Julia y después de todas las preguntas que me habéis hecho durante las últimas semanas, vamos a hablar brevemente sobre los puntos más importantes que debería seguir a la hora de invertir y la estrategia de inversión que yo personalmente estoy siguiendo en este momento. Lo primero y más importante, y esto lo digo en todos mis vídeos, es nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y esta es una de las principales razones por las que yo nunca invierto con apalancamiento. Pero además del apalancamiento, puede tener mucho riesgo poner todos los huevos en la misma cesta y tener tu patrimonio solo en cripto. Y eso por no hablar de pedir dinero prestado para poder invertir. Por eso mismo, si no quieres meterte en problemas financieros, es mejor siempre invertir cantidades pequeñas con las cosas que te sientas cómodo y no dejarte llevar por la avaricia o el FOMO. Como siempre digo, poquito a poco y sobre seguro. Lo segundo es hacer tu propio análisis y estudio para entender dónde estás poniendo tu dinero. Y tampoco es que necesites sacar la lupa a fondo como hago yo. Puedes empezar, por ejemplo, por ir a CoinMarkerCap para ver las gráficas, leer el whitepaper, acceder a todos los enlaces reales de las comunidades y así preguntar las dudas que puedas tener. O acceder a la página oficial del proyecto en cuestión. Y esto es súper, súper importante. Tienes que invertir en base a tu propio criterio y no según lo que digan los demás. Ya que si ganas, bien, pero si pierdes te vas a ir con las manos vacías. Mientras que si inviertes bajo tu propio criterio, vas a ganar o si no al menos te llevarás una lección de aprender algo nuevo. Recuerda, unas veces se gana y otras se aprende. Y por último, tienes que tener una estrategia o plan de inversión, porque si no vas a ir completamente a ciegas y vas a tomar decisiones en base a las emociones y no hay nada peor que improvisar a la hora de invertir. Por explicarte así un poquito mejor mi estrategia de inversión de una manera súper fácil, yo me río mucho por la situación anímica del mercado, siguiendo los consejos de Warren Buffett. Sea avaricioso cuando todo el mundo tiene miedo y ten miedo cuando todo el mundo es avaricioso. De hecho, si vemos el gráfico anual del índice de codicia, cuando está todo este FOMO en el mercado es cuando yo empiezo a sacar ganancias y cuando hay dips y la gente entra en pánico es cuando aprovecho para acumular. Personalmente pienso que las entradas son más fáciles de ver y yo siempre trato de comprar haciendo DCA, que es el Dollar Cost Averaging, de monedas por ejemplo que sean de alta capitalización de mercado como Bitcoin, Ethereum, Cardano o Solana. Vamos, lo que estamos haciendo juntos en el portafolio de Julia. De hecho, para que veas el poder de invertir de manera constante semana tras semana, tal y como puedes ver en esta calculadora del TCA, si hubieras invertido 100 dólares de Bitcoin cada semana durante los tres últimos años, habrías aportado un capital de 15.700 dólares. Y tu dinero se habría multiplicado hasta alcanzar los 83.876 dólares, más de un 434% de crecimiento. Y por comparar con otro tipo de inversiones, la misma estrategia, invirtiendo en oro solo te habría dado un 15.23% de beneficio o un 27.15% si hubieras invertido en el SP500. Claro, así es fácil de verlo porque el mercado estaba muy bajo en las criptomonedas hace tres años. ¿Y qué pasa si yo solo invierto desde hace un año? Pues mira, si vamos solo un año atrás, aún así tendrías casi un 70% de beneficio. Vale, ahora ya sé cuándo y cómo comprar. ¿Y tú cuándo vendes o sacas tus beneficios? Pues esta es una de las preguntas que más me habéis hecho durante la última semana y personalmente pienso que es una de las más difíciles de responder, ya que varía mucho según cada tipo de persona y el punto de entrada que tengas con cada criptomoneda. Yo, por ejemplo, a pesar de invertir a largo plazo y hacer hold, siempre trato de recuperar cuanto antes mi inversión inicial y después voy sacando beneficios durante las subidas de manera progresiva. Ya que, por ejemplo, de esta manera siempre me aseguro tener liquidez, porque, por ejemplo, si el mercado cae de manera repentina como pasó el otro día y quieres comprar en el LIB, no vas a poder hacerlo o vas a tener que vender otras criptos renunciando a posibles beneficios. Vamos a verlo de todas formas mejor con un ejemplo práctico en Solana. Imaginemos que entré a los 30 dólares el pasado mes de abril y supongamos también que compré 1.000 solanas por un valor de 30.000 dólares. Pues viendo el potencial de crecimiento en esta criptomoneda en particular, he fijado varios niveles de salida. En 90 cuando haga un x3, en 150 cuando haga un x5 y en 210 cuando haga un x7. Cuando el precio llegó a los 90 dólares vendí un 20% de mi inversión, es decir, 200 sol por valor de 18.000 dólares. Después cuando Solana siguió subiendo y llegó a los 150 dólares vendí otro 20% de los 800 tokens restantes. Es decir, 160 tokens a 150 dólares que hacen un total de 24.000 dólares, que si se lo sumamos a los ya 18.000 dólares que sacamos tendríamos un total de 42.000 dólares. Así que imagínate, en este momento ya hemos recuperado la inversión inicial de 30.000 dólares y, además, estaría con un beneficio de 12.000 dólares y 640 tokens de Solana. Y lo mejor es que esto no acaba aquí, porque cuando Solana llegó a los 210 vendía otro 20% de los 640 tokens restantes, lo que equivale a un total de 26.880 dólares. Que si se lo sumamos a todo lo anterior, habríamos recuperado nuestra inversión inicial de los 30.000 dólares, tendríamos también un beneficio de casi otros 30.000 dólares y 512 tokens de Solana disponibles para que sigan corriendo. Y otro punto importante que hago sí o sí es buscar la forma de obtener ingresos pasivos con todas las criptos que tengo en Hall, ya bien sea haciendo staking o con las stakeball coins, por ejemplo, en cuentas de alto porcentaje de interés como en BlockFi. Y ya lo hemos hablado en otros vídeos y comparado con otras plataformas como Nexo o Celsius, que yo también las he probado, pero personalmente BlockFi es la que mejor me funciona. Y ya sabes que si quieres conseguir hasta 250 dólares en Bitcoin con tu primer depósito, siempre dependiendo de la cantidad inicial que deposites, te dejo como siempre un enlace en la descripción. En resumen, esta es mi estrategia de inversión porque personalmente me funciona según mi nivel de tolerancia al riesgo y capital que puedo invertir. Pero esto no quiere decir ni mucho menos que te vaya a funcionar a ti. Mi consejo, como siempre, es que tomes ideas como referencia, pero nunca trates de imitar a nadie. Siempre sigue tu propia estrategia de inversión. Mi portafolio de inversión en septiembre de 2021 Empezando por el top 5, tenemos como siempre a Bitcoin en la primera posición con un 44% y durante el último mes he seguido haciendo DCA y comprando al menos una vez por semana. Seguido en la posición número 2 con un 23% de peso en mi portafolio por Ethereum. Después tenemos a Cardano con casi un 15%, que ha subido bastante después de superar los 2.5 dólares. Y aquí tenemos la sorpresa del mes, Solana, que escala hasta la posición número 4, seguido por Polkadot en la número 5. De todas estas monedas, de la única que sí que he estado sacando beneficios es Solana, ya que en el resto ya lo hice hace unos meses. Seguimos ahora con el top 10. BNB cae a la posición número 6, seguida por KCCPAT, que ha subido bastante y también me han dado más tokens hoy. Y por último tenemos Chainlink, Bechain y Matic, que me mantengo el hold y no he comprado ni vendido nada durante el último mes. De todas formas, como se me están acumulando muchas monedas y es prácticamente imposible seguir la evolución y todas las novedades de cada una de ellas, puede que saque alguna de estas el próximo mes. Seguimos con las posiciones del 11 al número 20. PancakeSwap no he comprado nada durante este último mes. Después le damos la bienvenida a Velas, que decidí invertir a finales de agosto después de escuchar el anuncio sobre el lanzamiento de WayuSwap, el DEX de Velas y su primer Launchpad, VelasPad. De todas formas, como no tenemos un vídeo dedicado a esta blockchain y si te interesa que saque la lupa, escríbeme como siempre en los comentarios. En el puesto número 13 tenemos a Dinox, que sigo en hold expectante de que salga por fin el juego. Seguido de Kaba, que vendí parcialmente mi inversión para recuperar beneficios, y que he decidido holdear porque siguen en pleno desarrollo y tienen un montón de novedades por llegar. Ya que tal y como puedes ver en el roadmap, durante los próximos meses vamos a ver cambios en la UI UI, el puente con Ethereum, depósitos en USDC y muchas otras novedades. De todas formas, como hay mucho de lo que hablar y tampoco he podido hacer por ahora un vídeo hablando en detalles sobre todos los productos que nos ofrece esta plataforma, como el lending para prestar o pedir prestadas criptomonedas, el programa Mint para generar ingresos pasivos o como no, el funcionamiento de su swap totalmente renovado, pues ya sabes, escríbeme como siempre en los comentarios si es que quieres que haga un vídeo analizando a fondo Kaba. Y seguimos con el portafolio que me voy por las ramas. En la posición número 14 tenemos a The Race, el cual ya se ha recuperado casi en su totalidad después del hack de Dow Maker. Tenemos también a Veracity, que lleva un par de semanas brutales de crecimiento. Avalanche, una de las monedas del mes de septiembre. Pent Finance, de la que ya hablaremos la semana que viene. Ecomi, que también sigue subiendo poco a poco. Y por último, Cross Wallet. Y para terminar tenemos Achillit, Swaps, Yuswap, Adapad, Origin Protocol y Ethereumpad. A todas estas criptomonedas habría que sumar también otras preventas en las que he entrado, pero en estos momentos no tengo tokens porque vendí en el listing. Pero una vez que empiecen a liberar el 90% restante, probablemente los holdearé a largo plazo y seguiré la misma estrategia que con Solana. Y hablando de preventas Hugo, ¿nos podrías avisar antes de los proyectos en los que tienes pensado entrar? Pues normalmente lo hago por Twitter, pero aquí te dejo todas las que tengo en mente entrar en las próximas semanas. Monsters Clan, Goldfever, Marnotaur, Opolous, KCC Swap, Bellaspat, Broccoli, NFTrade y Chatex. Un portafolio para Giulia. Para terminar con el vídeo de hoy y sobre todo para no perder la costumbre, vamos a ver la evolución durante la cuarta semana del portafolio que le estamos construyendo a Giulia. Como cada semana he vuelto a invertir otros 100 dólares en Bitcoin. Además de otros 100 dólares repartidos en las dos altcoins más votadas de la semana pasada, que han sido Polkadot y Ethereum. Y con unos 800 dólares invertidos por el momento ya nos encontramos con casi un 17% de beneficio o lo que es lo mismo 138 dólares. Y a pesar de la gran caída en el mercado durante esta semana, la única moneda en la que estamos con pérdidas es BeChain. Pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que te haya gustado este vídeo sobre mi portafolio y estrategia de inversión en criptomonedas. Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de duda, pregunta, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos puedes escribirme como siempre en los comentarios. Recuerda también como no destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram y Twitter donde publico prácticamente todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Safe to invest and have healthy buckets.